Me da coraje verte, igual que un simple amigo, y hablarte lo preciso, delante de la gente, me da coraje verte, después de una mañana, de loco amor sin pausa, y hacer que no nos fuimos, me pongo como un loco, y se me va la vida, al ver que te acarician, delante de mis ojos, tenerme que callarme, decirte hasta mañana, pensar que allí en la calma, disfrutarás sin mí, Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás, Quiero perderme contigo, y verte junto a mí, al despertar, Me da coraje verte, igual que un simple amigo, y hablarte lo preciso, delante de la gente, me da coraje verte, Después de una mañana, de loco amor sin pausa, y hacer que no nos fuimos, me pongo como un loco, y se me va la vida, Al ver que te acarician, delante de mis ojos, tenerme que callarme, decirte hasta mañana, Pensar que allí en la calma, disfrutarás sin mí, Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, Como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás, Para nunca jamás, para nunca jamás, para nunca jamás, Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, Como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás, como las aves en la noche, Como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás, Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, Como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás,